¿Qué tan cierto es que los subsidios de las naciones ricas equivalen a las pérdidas de ingreso para los agricultores de países pobres? Y se habla de una cantidad de 100 mil millones de dólares al año, doctor Soho. Nosotros pensamos, Oscar Mario, que estos subsidios, que por cierto estamos buscando que se disminuyan drásticamente en la ronda de Doha que está negociando en Ginebra, sin duda afectaron y son en parte causantes de la situación que hoy estamos viviendo. Porque en el pasado, con los altos subsidios, por ejemplo, de la Unión Europea o los altos subsidios también de los Estados Unidos, desincentivaban a los productores de países pobres que no podían competir con ellos. Y muchos de estos ciudadanos o productores dejaron sus parcelas por no poder competir con estos gobiernos que subsidiarían tanto sus granos y a sus productores. En ese sentido, me parece que buena parte de lo que estamos viendo ahorita, donde la oferta de alimentos no alcanza para cubrir la demanda, también tiene que ver con que estos subsidios desincentivaron la producción en países menos desarrollados. Por ejemplo, incluso en nuestro país, donde por estos subsidios, también muchos de los mexicanos, de los productores mexicanos, inmigraron al norte y dejaron sus tierras, porque no podían competir con estos subsidios de los países desarrollados. Me parece que sí es un causante importante de lo que estamos viendo en estos momentos, Oscar Mario. Y es que por un lado está el lado social que requiere de cierta protección y estos subsidios muchas veces mal canalizados, y por otro, pues el libre mercado o el dejar a la oferta y la demanda que decida sobre el abastecimiento de los mismos, doctor. Sí, hay por ejemplo, en nuestro caso, Oscar Mario, y las medidas que tomó el presidente, y es importante decirlo, me parece que son integrales porque cubren todos los aspectos, cubren los subsidios que tienen que ver con proteger a las familias de menores ingresos, que creo que es la obligación y la responsabilidad moral del Estado mexicano. Pero además tienen los otros subsidios, pero que son incentivos a la producción, porque también debemos reconocer que esto debe de, que podemos convertir este problema en una oportunidad para el campo mexicano. Muchos de estos subsidios van dirigidos precisamente, y buena parte del presupuesto de esa garpa, precisamente a incrementar la producción y también a tener acceso a insumos más baratos, energía más barata en el campo, fertilizantes más baratos también. Pues yo creo que la canalización de los subsidios que está haciendo el gobierno federal, me parece que van en la dirección correcta, proteger a los hogares de menores ingresos, a través de oportunidades, a través de Diconsa y Liconsa, y estimular la producción en el campo mexicano, Oscar Mario. Entonces, a manera de resumen, doctor Sojo, ¿sería la crisis alimentaria que se vive en el mundo no afectará a los pobres en México? Yo creo que el resumen es que hasta ahora hemos salido bien librados de la crisis alimentaria mundial y estamos tomando las medidas para que México siga librándola bien, y especialmente los hogares de menores ingresos, Oscar Mario. Y no habrá en el corto plazo ningún aumento al precio del kilogramo de tortilla. Yo creo que se va a mantener en niveles razonables, como se está comportando hasta ahora en el mercado. ¿Algún comentario final, doctor Sojo? Nada, Oscar Mario, te agradezco la oportunidad de hablar con tu auditorio y decirles a todos los que nos escuchan que se están tomando las medidas adecuadas, que hasta ahora hemos salido bien librados, pero que a nivel internacional los problemas siguen, pero que en México vamos a poder librar bien esta crisis alimentaria mundial. Le aprecio mucho su tiempo, doctor. Gracias, Oscar Mario. Buen día para todos. Muy buen día. Fue el doctor Eduardo Sojo, secretario de Economía.